Hola, bueno, voy a contaros un poco cuál fue mi lesión y cómo llegué a Recuperate Bien. Pues, a ver, yo jugando al pádel me hice una rotura de fibras del obturador externo. Es una lesión súper rara, además mi rotura es bastante importante. Lo bueno es que me la diagnosticaron muy pronto porque me hicieron una resonancia y entonces tuve un diagnóstico. Lo malo es que estuve un año yendo de fisio en fisio, de traumatólogo en traumatólogo y nadie me daba soluciones. Tuve unos dolores horribles durante un año, no podía estar sentada, no podía estar de pie, tuve pugalgia, me dolía la cadera, me dolían los aductores, o sea, me dolía todo. ¿Por qué? Porque es un músculo que está en la cadera y lo que me hacía era descompensarme todo. Era como si la cicatriz tirara de todo lo demás y, pues eso, mecánicamente me imagino que andaba mal y era un horror. Lo pasé fatal. Levantarme por las mañanas y enfrentarme a que iba a tener que dolerme todo el día, era un horror. Y bueno, pues estuve en muchos fisioterapeutas, me hicieron múltiples de cosas, muchas perrerías porque me hacían mucho daño y ninguno me daba soluciones. Todos me decían que iban a solucionarlo, que dos días iba a estar bien y no me hicieron nada. Vamos, que no me hacían nada. Estaba a la vez con un preparador físico, que eso sí me ayudó mucho porque fortalecía otras zonas que me ayudaban a ese músculo, se supone, a trabajar y compensaban la cadera, la equilibra bamba, la pelvis y todo lo demás. Y ya, por desesperación, viendo un vídeo en internet de cómo hacían una EPI en una... Yo creía que era en el obturador, luego resulta que no era en el obturador, pero yo entendí que era eso, me fui a hablar con Alberto. Entonces, desde el principio fue súper honesto conmigo, me dijo que no sabía si iba a poder ayudarme, que lo iba a intentar, que lo que sí que podía hacer era verme el obturador porque muchos fisios con ecógrafo me decían que no podían ver el obturador y él rápidamente me dijo que sí, que eso seguro que lo iba a hacer, pero que no era seguro que pudiera ayudarme. Entonces, a mí me gustó mucho su honestidad porque todos me habían asegurado que me iban a ayudar y luego no me ayudaban. Y él, al menos, fue honesto y me dijo, de todas formas, si yo no puedo ayudarte, sí que te puedo a lo mejor recomendar a alguien que lo pueda hacer. Y nada, desde la primera sesión con la EPI mejoré, pero al mes o así, mejoré una burrada. O sea, fue increíble. Era como una antes y un después. Y bueno, ya las... Creo que en cinco sesiones que he estado con él, ya estoy... No tengo dolor. Bueno, mi vida es que ha cambiado totalmente. He vuelto a hacer deporte, a jugar al padel, que es lo que a mí me gusta, y sin dolor. Y vamos, estoy eternamente agradecida porque además son un equipo estupendo. Desde la persona que está en recepción, hasta Alberto, hasta los demás, son gente súper maja y tienen un trato humano excepcional. Y además, es que jolín, a mí es que me han dado la vida, vamos. Porque además esta lesión no es fácil porque no es una lesión que traten normalmente los fisioterapeutas, sino que, de hecho, no había conocido a nadie que lo había tratado. Entonces, bueno, pues estoy eternamente agradecida y súper contenta. Porque, sobre todo, porque vivo sin dolor. Y ya, bueno, encima puedo hacer el deporte que me gusta. Así que nada, pues eso. Esa ha sido mi experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!